El salario mínimo del otro año va a ser de 1.300.000 pesos. Numéricamente el aumento es de 140.000, pero si se tiene en cuenta la inflación, o sea, el aumento en los precios de todas las cosas que los trabajadores van a comprar con ese dinero, el aumento escasamente supera los 20.000 pesos en términos reales. Y eso sin descontar los aportes que los trabajadores tienen que hacer a la seguridad social. En materia de salud, los trabajadores dependientes que se ganen el mínimo van a tener que aportar 52.000 pesos todos los meses y los independientes que ganen hasta 4 millones tendrán que apostar 162.500. Además, el valor de cada cuota moderadora para los que ganan menos de dos mínimos va a pasar de 4.100 a 4.550. En materia de pensión, los que se ganan el mínimo con un contrato laboral van a tener que cotizar otros 52.000 pesos cada mes y los que prestan servicios por hasta 4 millones van a tener que aportar 208.000. Pero si usted trabaja horas extras o de noche o en días de descanso, la cosa también cambia. El mínimo a pagar por hora de trabajo va a ser de 5.416 pesos pero sobre ese valor hay que calcular uno o varios recargos dependiendo si esa hora está por fuera de su horario laboral o por fuera del máximo de 48 horas a la semana si está entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana o si está un domingo o un festivo. Sin duda, ese salario se queda corto para muchos trabajadores e incluso resulta incoherente porque siempre se ha dicho que aumentar el salario aumenta el consumo y dinamiza la economía. Pero en la Colombia de hoy, de acuerdo con varios economistas medidas como la reforma tributaria, el alza a los combustibles y las tasas de interés nos tienen en una encrucijada donde el problema ya no es el consumo sino la producción al punto de que las empresas han tenido que reducir sus niveles de ahorro un 70% en el último año. Sin modificar el modelo económico el aumento del 20% que pedían algunos sindicalistas habría podido ser una catástrofe. No, no, no. No, no.